Alcarrizos es el barrio donde vienen los María, su nombre cuál es? María Cristina Alcántara María Alcántara, y el caballero? José Ramón María ¿Y dónde conociste tú a ese caballero? En los Alcarrizos ¿Qué estaba haciendo el día que lo viste por primera vez? Bueno, yo vivía con mi papá en el 17 y yo vivía ahí, él fue allá y ahí no conocimos ¿Y qué hacía él llegando a tu casa? Bueno, fue enamorado de mí Oh, pero ya te había visto antes entonces No, volvía de un amigo ¿Cómo volvía de un amigo? Sí Cuénteme eso, ¿cómo volvía de un amigo llega un hombre a una casa enamorado de una mujer? Porque él, ¿cómo le explico? Él es chofer, entonces, sí, él le daba práctica a un amigo De chofer Ajá, entonces el amigo lo llevó allá donde yo vivía, le habló muy bien de mí Ah, y él te vio Exactamente, ahí nos enamoramos los dos Tú lo viste por primera vez y te enamoraste de él Sí, señor ¿Y tú la viste ese primer día? Sí, sí Y te enamoraste de él Claro que sí Y tu amigo, ¿y a qué estaba haciendo tu amigo en esa casa? No, yo le estaba dando práctica y luego llevamos allá porque el papá de ella vendía espinacas Ajá Y así comenzó a visitarla y ya mira dónde vamos Ya, y comenzó a visitarte ya ¿Y cuándo fue la primera vez que te dijo que quería tener una relación contigo? Bueno, en ese entonces nosotros no queríamos casar Pero tú no querías ser mujer Pero tú no querías ser mujer Ahí no dos veces compré finaca ¿Ya tú te quieres casar? No, pero no Estamos, 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 lo que pasa es que en verdad nosotros no somos casados No, ah, no Un papel, nosotros, como le digo No, no, no Me fui por la ventana Pero espérate, ¿por qué no miramos esta mujer? no yo fui muchas veces yo seguí visitando mi muchacha claro 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 que sí claro a los dos meses yo me le declaré o sea digo usted sabe que yo vengo aquí atrás su hija me dice si yo me había dado cuenta y es y ahí comenzamos a tratar entonces pues me la buscaron a ese bueno pues vamos a darle la mano vamos a darle la entrada para que usted esté más seguro de lo suyo y así nos fuimos conociendo y después de llevar tiempo duraron como cinco meses y qué pasó al quinto mes no yo me la llevé para una casa que tenía una hermana mía pero no pero no aguante se yo me la agua por ahí ya fuera y por ahí no vamos a dejar y está como base y tú no lo puedes decir esto pues yo te trago de nuevo para que lo sepa y así fue el asunto y tenemos 22 años a casa de una hermana mía que me la tenía preparada y sola claro si ella me había ido porque soy muy respetuoso y eso digo mira esta es la casa que el hermano mía me la cedió para que trajera para que te mudara aquí y ahí hay una sola ropa puesta una sola ropa no llevamos más y qué tiempo se pasaron ustedes no yo no que entonces después me dice una una hermana mía tú tienes que llevarle a la prenda perdida digo que eso la prenda perdida porque yo sé que me la llevé a ella no tú tienes que llevarla a ella para entonces entregársela a ella y dice mira aquí está su prenda que se le perdió oye entonces ella fue primero que yo allá y después fui yo porque yo tenía le tenía miedo porque no lo miraba dos veces y muy peligroso entonces como que tiene aparecido con la prensa los cuantos días pero cuántos días al día siguiente yo fui claro y fue yo vamos vamos entonces así porque yo fui digo mire yo me llevé esta mucha anoche si ante noche y era en mi casa que estaba y eso ya estamos haciendo pareja y eso y la prenda y le dijiste lo de la prenda perdida hace aquí no si mira aquí está su prenda que yo me la llevé y el que dijo el papá no estaba contento no estaba estaba entre dos porque no estaba muy a gusto no porque es la primera vez la primera vez que que no se había ido a ok y fuiste y tu papá que te dijo mi papá no se dio cuenta que yo me fui con él y pero él se lo contó sí pero después ya en la noche le contó a mí a la esposa de él preguntó por mí entonces ya yo no estaba entonces ella le dijo no ella se fue con el novio noche ah ya ya y cuando tú regresaste que te dijo el padre no no me dijo nada me trató muy bien tu papá te dijo ya y pero fuiste tú le dijiste que fuiste a recoger tu ropa o te ibas a quedar no yo la mandé a buscar con él después se volvieron a tú te fuiste de nuevo no yo me fui y después le dije búscame la ropa y así fuiste que como y la ropa como te la entregó no digo dios mire prepárenme la ropa que ella por cosas no la quiso llevar yo vine a buscarle y eso y dice prepárenme la ropa que yo no sé que ella o muchacho me la llevé 17 años y cuántos hijos tienen tenemos tres cómo se llama carly maría carolina ajá y josé miguel que nació ahora tiene cuatro meses cuatro meses josé miguel un que el niño a una estrella de mucha de cine tú eres un trabajo ya saben lo que tiene que hacer